La vida di por ti Y tú no has hecho nada para agradarme a mí Despierta por favor Perdido en el camino que me alejo de ti Sin ti no tengo vida, sin ti no soy feliz Perdóname Señor Perdóname por todo lo que le hice sufrir Yo nunca le he dejado de amar Yo necesito tanto de ti Perdóname por todo lo que le hice sufrir Yo nunca le he dejado de amar Me tienes que perdonar Perdóname por todo lo que le hice sufrir Ahora me doy cuenta Sin ti yo no soy nada Sin ti no sé vivir Perdóname Señor Perdóname por todo lo que le hice sufrir Perdóname por todo lo que le hice sufrir Yo nunca le he dejado de amar Perdóname por todo lo que le hice sufrir Perdóname por todo lo que le hice sufrir Perdóname por todo lo que le hice sufrir Yo nunca le he dejado de amar de amar me tiene que perdonar Señor Jesús por misericordia me tiene que perdonar perdonar